Quiero que el espectador se ponga en la posición del otro, no solamente egoístamente lo que pensamos uno. El corto no voy a desvelar sus entresijos, pero es eso, es ponerse en el lugar del otro, respetarlo y decidir libremente. Buenas tardes, soy Joaquín Gómez, el director de La Pura La Realidad, un corto interpretado por Miriam Díaz Arroca y Cristina Alcazar, y bueno, quería hacer un alegato a las libertades, a lo que yo considero la libertad, aunque la palabra libertad está muy distorsionada en estos tiempos, y pues eso, a que cada uno la use de la manera adecuada, sin interrumpir las libertades del otro, y un alegato también a esta profesión que amamos todos, que es el cine. Tu corto tiene mucho de colocar al espectador en una posición moral especial. ¿Dónde deseas que la gente llegue exactamente? Pues sí, tiene mucho de eso y quiero que llegue al... Quiero que el espectador se ponga en la posición del otro, ¿no? No solamente egoístamente lo que pensamos uno. El corto no voy a desvelar sus entresijos, pero es eso, es ponerse en el lugar del otro, respetarlo y decidir libremente. Si, no, si estoy de acuerdo, si no estoy de acuerdo, creo que en este cortometraje se entiende muy bien las dos posiciones. La posición de una petición difícil, la posición de la persona a la que le piden esa decisión difícil, y creo que se trata de eso, ¿no? De respetarse, de escucharse y de intentar llegar a acuerdos y de entenderse. ¿Y crees que es una de las luchas que en España están abiertas? Pues creo que sí, ¿no? Sobre todo las luchas que están abiertas es esto que vuelvo a repetir, que hemos repetido al principio, que es el respeto. O sea, es que es todo tan fácil y tan difícil, o sea, realmente es respetar, ¿no? Y parece que cuesta, ¿no? Que tenemos que imponer lo que pensamos uno al otro, tanto en una posición como en otra, en vez de ocuparnos de nosotros mismos, de lo que opinamos cada uno sin interrumpir al otro. Pero no, parece que el que no quiere tiene que imponer y el que quiere también parece que hay maneras de imponer cuando, no sé, me parece todo mucho más sencillo, que es cada uno tener la libertad de lo que quiere hacer, respetarse y que, por supuesto, haya leyes que emparen a esas minorías que son las que les hace falta, ¿no? En enfermedades difíciles, en colectivos difíciles. Creo que es muy necesario esas legislaciones para que esas personas estén seguras. ¿Crees que en España todavía hay realidades sociales que a menudo ignoramos el pueblo y también las instituciones? Como por ejemplo esta, sin desvelar. Cada uno que si quiere que vea tu corto, que es muy recomendable, pero ¿crees que es uno de esos casos? Creo que sí, que en España siguen habiendo temas incómodos, ¿no? Y estamos en el siglo XXI, que se repite tanto, que parece que ahora el ser moderno no es vivir en años atrás o añorar tiempos pasados difíciles, donde las libertades se cuestionaban, donde todo, no sé, unos regímenes autoritarios que no hemos conocido, ciertas personas de una generación y que se añoran, ¿no? No lo entiendo muy bien. Y luego hay temas, pues, muy difíciles todavía de hablar. No sé por qué cuesta tanto hablar de morirse, cuesta hablar de colectivos normalizados y la gente se asusta o de la mujer, ¿no? O de la igualdad, que parece un tema tan controvertido cuando es algo tan... debería ser tan natural, ¿no? O sea, creo que sí, que hay muchos temas más delicados socialmente, no solo aquí, en muchos sitios, y que nos queda mucho que aprender. O sea, realmente, no sé, la cultura griega parece que no está muy lejos de la nuestra, ¿no? Y han pasado unos cuantos siglos antes de Cristo. Es una pena. Y somos sociedades avanzadas, pero aún así creo que sí, que nos cuesta mucho hablar de ciertos temas, quizá por esta sociedad patriarcal, de que nos hemos educado en esa sociedad, pero ojalá eso cambie, no sé. Yo tuve una esperanza hace años que parecía que esto iba a ocurrir y, no sé, ahora parece que vamos más a trompicones. Bueno, gracias a que tenemos el cine, podemos cambiar el mundo y también podemos cambiar, como decía Scorsese, la forma en la que las personas ven ese mundo, ¿no? Y quizá, pues, con cortos como el tuyo evocan esa conciencia. El corto, si lo has visto, es muy peculiar, ¿no? Habla de un tema tan delicado como es, lo podemos, creo que lo podemos desvelar, ¿no? Porque pueda, bueno, no vamos a desvelar mucho, pero sí, sí que hablamos sobre... Yo, todo lo que tú quieras desvelar. Bueno, pues, bueno, habla de un tema complicado, yo creo que sí que se puede decir que habla sobre la eutanasia y es un tema muy delicado, pero lo peculiar del corto es que se habla desde el humor y la gente dice, joder, ¿cómo se puede enfrentar este tema con humor, no? Pues se puede, se puede como todas las cosas serias en este mundo, se puede hacer perfectamente con humor, con seriedad, con conciencia social y para reflexionar sobre el tema, porque es que realmente, pues eso, la muerte nos va a llegar a todos tarde o temprano, ¿no? Y creo que todas las personas tienen que tener esa decisión también de cuándo tiene que llegar el momento, pues no sé, aquí en el corto se va a ver un melón, ¿no? Porque siempre hemos pensado también en la eutanasia como para esas personas que están totalmente encamadas o no sé, ¿no? O los tipos que tenemos en la cabeza, ¿no? No sé, a lo mejor hay gente que la pide de otra manera, ¿no? Y por qué no se le puede respetar su decisión. Es un tema controvertido, para eso está el cine, para hablar de estas cosas, de los temas controvertidos. Me parece muy interesante porque se sale del cliché de persona que pide la muerte desesperada detrás de un dolor intenso o de alguna... a nivel físico. Es como... esta persona la pide como un derecho, punto, lo que hablabas tú antes del respeto, ¿verdad? Sí, la pide como un derecho. Hay personas, ahora que se habla tanto, que también era un tabú, ¿no? De la salud mental. Hay personas que no soportan estar vivas. Levantarse cada día les supone un sufrimiento. Y luego, tengo gente cercana, ¿no? Que sufre dolores intensos y claro, tú no los sufres. O sea, hay gente con un aspecto físico maravilloso que está sufriendo a diario. Y tú esos dolores no sabes lo que son porque como la ves bien, un aspecto... ¿sabes? No es una enfermedad como cuando reconocemos un ELA que es súper descriptivo y sufre muchísimo la persona y la persona que lo está abriendo, el deterioro físico. Pero hay dolores que lo siente la persona y no se muestran físicamente, ¿no? Y eso, claro, el que lo lleva lo padece, ¿sabes? Y a nivel de rodaje, ¿cómo hubo mucho que discutir para llegar al final? ¿Teníais muy claro a dónde queríais llegar? Cuéntanos un poco las tripas de ese rodaje. Este es mi tercer rodaje de un cortometraje. Y lo recuerdo especialmente vomito. Creo, bueno, la mitad del equipo no nos conocíamos, venía de diferentes partes de España. A Miriam no tenía el placer de conocerla, a Cristina sí, porque ya habíamos estudiado juntos. Y se creó un clima, no sé si por el guión, no sé. Fue una familia, nosotros nos encerramos en un hotel boutique durante tres días para hacer el rodaje. Y es el primer momento. Es cierto que tengo que decirlo, que la noche primera que repasamos el guión y habíamos ensayado, ya habíamos visto el guión, sí que se hizo un repaso. Y sí se cuestionaron ciertas cosas del personaje, las actrices. Muy yo te doy, tú me das. Un rodaje maravilloso. Hay que decir que se grabó en Murcia, que el mes de julio es el infierno. Y aún así, ya fueron unas campeonas absolutas. Y lo disfrutamos muchísimo. Aún así, Miriam con la batita que está. Bueno, y quitándonos el aire acondicionado. O sea, hubo momentos que oíamos eso, que las actrices tenían un frío. Y decíamos, pero, ¿sois sobrehumanas? Sí, sí. Unas máquinas, totalmente. Todos los cortos antes de hacerlos, rodarlos, incluso de escribir el guión, están ya en la cabeza. Fue producto de tus aprendizajes, de tus obsesiones, de tus preocupaciones. ¿De qué? ¿Cómo surge? Pues un poquito de todo. Sí que mi obsesión de... Siempre he trabajado, porque yo soy un hombre de teatro, y en mi dramaturgia siempre hemos hablado de la diversidad y de la igualdad. Era un tema que me obsesionaba. Y este tema de los derechos, pues, forma parte de esas obsesiones. Pero sí que llega incluso a tiempos antes del COVID, pero una amiga de mi madre, que sí que lo pasó muy mal, una señora mayor, una mujer muy reivindicativa, ha quedado a Ciudad de Murcia, lo pasó muy mal y francamente pensábamos que iba a fallecer. Y la tenemos aquí con nosotros, que es una maravilla, con 95 años. Y sí me cuestionó... O sea, de ahí nace el guión, ¿no? De una persona que pudiera tener ese derecho cuando sufre un dolor. En cambio, luego, se hizo unas adaptaciones de esto que hemos hablado antes, de decir, pues, es una persona mayor, parece que le toca, o que sería lo típico, ¿no? O hemos hablado del cliché de una persona totalmente encamada, ¿no? Y le dimos la vuelta a eso y dijimos... Y Miriam lo defendió muy bien, porque en principio el personaje iba a ser más... de una edad superior y dijo, pues, Miriam, es mucho más interesante que el personaje sea más joven, ¿no? Y se puede defender muy bien. Porque en principio estaba creado como abuela, que también tenía esa peculiaridad de que la abuela fuera moderna, ¿no? Que eso también chocaba. Para este toque cómico que tenía el corto funcionara. Pero sí que dijimos, es que una madre-hija todavía es más impactante, ¿no? Además, una madre que de pronto saca cosas de diversidad, ¿no? Así sin venir a cuento, que despista mucho a la hija, ¿no? Dentro de esa comedia. Y nos decantamos por ahí. Sí, sí. Pero nace un poquito de todo, de mis obsesiones y de la vivencia, como siempre, no sé, como cualquier guionista, ¿no? Y de Armaturgo. Sí, que al final es una forma de reflejar nuestro mundo interno y nuestras experiencias y lo que nos inspiran. Y tenéis esa herramienta tan potente que es el cine para poder expresarlo, ¿no? ¿Conocías Festigu? Pues lo conocía. No habíamos trabajado, o sea, no habíamos sido seleccionado antes porque mis anteriores corcos eran comedia, no trabajaba en lo social, más la diversidad. Pero conozco, sí, así que hay que apoyar al festival 100%. Qué bien, pues te lo agradecemos mucho. Y es verdad que esto casi, casi es por amor al arte. Aquí también, en el Festigu, estamos muchos de voluntarios o que hemos estado bastantes años haciendo ese trabajo, pues como apoyo a que esto siga hacia adelante porque no hay otra forma. Así que fenomenal y nada, que esa fuerza que nos transmites, que vaya de vuelta.